¿Qué onda manda? Aquí les traigo este video de una Ford F-150-2003 que me acaban de prestar Aquí como pueden ver todo está funcionando correctamente, el aire acondicionado está muy frío Y el blower está muy constante aventando aire en el número más alto que se puede del blower Pero lo que estaba notando es que al cargar de fuerza la troca, acelerarla o como le quieran llamar Las ventanas del aire cambian, deja de tirar el aire por aquí por abajo Y lo comienza a tirar por acá por arriba Lo cual es una falla que no es muy grave pero si es muy molesta Ya que comienza pues a darte calor, igual si vienes con la troca cargada de gente Si se nota mucho la diferencia al momento de que se apaga Aquí vamos a hacer una prueba, miren aquí está saliendo el aire perfectamente Y voy a comenzar a acelerar la troca para que cambie las ventanas sin moverle Aquí como pueden ver ni siquiera tuve que acelerar tanto la troca simplemente como la calle está de subida La fuerza que ejerció la troca al estar subiendo hizo que cambiara el aire hacia la parte de arriba Ya que la tuve que acelerar Pero esto también pasa en las carreteras cuando quieres acelerar muy rápido la troca Comienza a cambiar de ventana el aire y lo cual es muy molesto Y bueno banda ya estamos aquí, vamos a repararlo Este problema ya tiene con la troca mucho tiempo Es lo que me está comentando el dueño de la troca Vamos a repararlo ahorita y nos vamos a ir a la parte delantera Del lado del chofer, vamos a tener que abrir nuestro cofre Y acá donde tenemos la pila vamos a encontrar varias mangueras pequeñas Que son unas mangueras de vacío Y esas mangueras la mayoría del tiempo se rompen, se tapan o simplemente se desconectan Entonces la misión es encontrar una manguera dañada o con alguna de las características que ya les dije Aquí como pueden ver estoy acercándome un poco más para enfocar bien la cámara Y en estas líneas de aquí podemos encontrar una, miren aquí tenemos esta manguera La cual está como tostada y al momento de tocarla se rompió Y también tenemos acá por acá otra manguera que se dañó por la vibración Este tipo de mangueras se puede reparar con unos kits de reparación Que venden en los autopartes de tu localidad Pero también se pueden reparar con cola loca y cosas como cinta que se te ocurra Ya que solo es una manguera de vacío la cual no debe de tener ninguna fuga Aquí como puedes ver yo ya las reparé Simplemente la que estaba quebrada le puse un poco de pegamento Después le puse estas cintas en la parte de arriba para que se pusiera un poquito más firme Y la volví a conectar Y la que estaba cortada en la parte de abajo le puse un cople con pegamento Eso es todo lo que hice Y bueno banda una vez que ya estén reparadas nuestras líneas o estén reemplazadas Vamos a hacer la prueba Aquí como pueden ver ya estoy yo en la carretera Y voy a comenzar a acelerar de cero hasta donde se pueda la troca Muy rápido para que vean que no cambia ya de ventanilla Aquí seguimos con el aire y como pueden ver le voy a ir dando bastante fuerza a la troca Y bueno banda eso es todo por este video Espero que les haya servido Hasta la próxima Si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios Adiós